Frenadeso Noticias Y en ese sentido hemos inscrito esta candidatura con la intención de llevarle al pueblo una esperanza, esperanza de que ellos son la fuerza fundamental del cambio, de que no se puede seguir haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora. Elegir a la partidocracia que además de corrupta saquea los recursos del Estado, los recursos naturales y los recursos minerales y que hemos podido todos juntos crear el instrumento que surge del seno del pueblo. De allí la necesidad de que el Frente Amplio por la Democracia sea una herramienta que el pueblo utilice para poner orden, para conquistar la constituyente originaria que barra la podredumbre, para acabar con los privilegios de los corruptos que no han robado, tanto jerarcas de partidos políticos como jerarcas en gobierno y empresarios inescrupulosos, ojo, no todos los empresarios, sino los inescrupulosos que le han robado al país sus recursos. Con ello le han robado al pueblo su derecho a educación, a salud, a trabajo, a vivienda digna, a transporte público adecuado. De allí la necesidad entonces de cambiar el actual orden, por un orden que corresponda al desarrollo humano, que corresponda a las personas, que podamos tener salud adecuada, educación adecuada, que podamos movilizarnos en transporte público de calidad y que podamos de una vez y por todas crear un reino en este país en el que la justicia social llegue al que no les llega. Salarios dignos, trabajos dignos, son cosas que necesariamente la población indica que debe resolverse y ninguno de los miembros de los partidos tradicionales así lo ha hecho. Así que ahora en esta interna del FAN, donde hay cinco candidatos, yo me presento como uno de ellos, estoy en la casilla cinco, llamo a los miembros del FAN a salir a votar el 28 de octubre y que marquen gancho al cinco, y así entonces entraremos al debate con los precandidatos o candidatos de la partidocracia, mismos que hoy están cuestionados muchos de ellos, hasta por la justicia. Así que el pueblo tiene la última palabra, el pueblo tiene que jugar el papel que le corresponde, no tengan miedo, no se dejen manipular, las mentiras no pueden estar por encima de la verdad, y el pueblo tiene la verdad de la situación en la que los tienen sometidos por más de 30 años, quienes no gobiernan desde la invasión. Sol, los panameños hablan de la izquierda panameña, o sea, ¿cuál es básicamente la ideología del FAN? Usted dice que esto no es una propuesta de comunista, sino social, popular, ¿no? No le tengan miedo a la campaña de terror, aquí lo que tenemos que resolver los panameños es que nos den salud, educación, vivienda, trabajos dignos y salarios dignos. Esa campaña de mentiras a nada nos va a llevar, nos va a dejar atados al pasado de los corruptos que nos roban. El país que queremos tenemos que construirlo los panameños, y el modelo que queremos será el modelo panameño. De allí que la campaña de odio, de mentiras y de engaños no perturbe su mente, no nos dejemos manipular, no nos dejemos engañar. ¿Con quién podría ser el FAT alianza en las elecciones? Con el pueblo, con las organizaciones del pueblo, con los campesinos, con los indígenas, con los moradores de barrio, con los profesionales honestos, con empresarios honestos, que quieren este país. En realidad, el FAT, su alianza es con el pueblo. Entonces, el pueblo es protagonista. Aquí nadie va a llegar a resolver los problemas si no los resuelve junto al pueblo. Entonces, nuestro pueblo es nuestro mejor y mayor aliado para los cambios que requiere el país. ¿No haya alianza con ningún otro partido político? Con partidos políticos tradicionales, obviamente no hay alianzas del FAT. La alianza del FAT es con el pueblo, y el pueblo tiene la última palabra en estas elecciones. Ya han ido seis veces a votar, y las seis veces están llenas de frustraciones, están llenas de engaños, de humillación, de mentiras, de sometimiento. Porque no es que aquí te hacen la ley y se mueren la... No, te someten por la fuerza. Como ocurrió en el 90 con los trabajadores del Estado, como ocurrió en el periodo de Pérez Valladares con la reforma del Código de Trabajo, como ocurrió en el periodo de Mireia Moscoso, de Martín Torrijos, de Martinelli. Y aquí está ocurriendo una situación concreta en las condiciones de vida del pueblo panameño con la actual administración. La corrupción sigue galopando y la justicia social no llega. ¿Ha dicho que su primera acción sería un referéndum para una constituyente? Una constituyente originaria. Es necesario fundar el nuevo Estado, la patria para todos. Es fundamental cambiar las reglas del juego, porque si no se cambian, encontramos lo que hoy vivimos. También, diputados de la Asamblea Nacional corruptos que se roban la plata en la planilla 080, 172 y demás. Encontramos magistrados que se acusan uno y otro de ventas de fallos. Y encontramos todos los desmanes que en el Ejecutivo se cometen contra el erario y las riquezas del Estado panameño. Así que tenemos que cambiar las reglas del juego para poder entonces, con la constitución nueva redactada y los nuevos mecanismos, llamar al pueblo a refrendar y a elegir en condiciones distintas. Hoy la partidocracia, de los 100 millones del subsidio electoral, se metieron 96 millones ellos. Dejaron 4 millones para los nuevos partidos y los independientes. ¿Usted cree que eso es justo? Pero ¿por qué lo hacen? Porque todo está amarrado. ¿Por qué los delincuentes de cuello blanco roban y regresan una parte y no van a la cárcel? Porque hay dos justicias. Una para los delincuentes de cuello blanco y otra para el pueblo panameño. Entonces eso es lo que tenemos que acabar. Y la constituyente originaria que asuma los poderes del Estado es capaz de barrer eso y poder fundar la patria que queremos y la que anhelamos. ¿Cómo romper con esa sombra de lo que ocurre en Venezuela y en Nicaragua? Porque ustedes son conscientes que nos ligan con el movimiento izquierdo. Bueno, nosotros no tenemos que romper con nada. Los pueblos de nuestra América Latina, del Caribe y los pueblos del mundo, cada uno tiene su derecho a autodeterminación y soberanía. Por un lado. Por otro lado, los pueblos son los que hacen el camino a andar. Y el nuestro le corresponde hacer lo suyo. Ni los venezolanos, ni los colombianos, ni los nicaragüenses, ni los costarricenses, que ayer estaban en lucha el pueblo de Costa Rica a las medidas neoliberales, van a resolver los problemas del pueblo panameño. Nos toca a los panameños resolver nuestro problema. Nos toca a los panameños elegir a nuestras autoridades. Nos toca a los panameños realizar la constituyente originaria. Nos toca a los panameños darnos el modelo económico que queremos. Así que aquí no hay nada que romper con nadie. Cada pueblo, eso sí, en el concurso de las naciones, con el respeto a la autodeterminación, la soberanía y la paz mundial, y la paz de nuestra América en el concurso de las naciones, y de forma independiente Panamá debe llegar a ella. No sumisa, como ahora que te retiran un agregado de la Embajada Norteamericana, y tú ves a un presidente timorato al no hacer respetar la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo. Nuestro pueblo, que duro luchó por recuperar su canal, sus tierras adyacentes, y que todavía falta perfeccionar su soberanía, no puede estar de rodillas ante nadie. No estamos subordinados a metrópoles ideológicas de nadie. Esto es Panamá, y lo que se hará, se hará a lo panameño. Pero se hubiera también un tema que Estados Unidos le ha buscado, esa calidad de Panamá con China. ¿Qué implicaciones podría tener todo esto? Bueno, qué raro, los norteamericanos tienen relaciones con China, y buenas relaciones comerciales, diplomáticas y demás. China es la industria del mundo. China es un poder económico en el mundo. Y obviamente todos los países quisieran tener relaciones económicas con China y relaciones diplomáticas. Así que los norteamericanos no se pueden meter en el asunto interno de los panameños. Panamá, si negocia de forma correcta con los chinos, tendrá la posibilidad de ver, explorar y desarrollar tratados con la nación china. No obstante, tenemos que ver cuáles son los intereses de nosotros los panameños. Tenemos que discutir cómo esa negociación o con cualquier otra negociación en el mundo, nosotros nos beneficiamos. Y no lo que ocurre hoy. Lo que ocurre hoy es que nos saquean, nos llevan nuestros recursos y los panameños seguimos pasando páramos. Entonces eso es lo que hay que acabar en este país. Las relaciones entre Estados deben ser de respeto, sin intromisiones, respetando la soberanía y la autodeterminación. Frenadeso Noticias